Manga, anime y videojuegos ¿Vale? Ya terminando con una canción un poco extraña Así que Esto es mi perro y el ornitorrinco de cartón Nator, mi nuevo invento Sirve para esclavizar a las canciones Y que vosotros me hagáis caso Voy a bailar con mi primera canción Mi nombre es Top Ya eres lo que diga Mi nombre es Top Ya eres lo que diga Mi nombre es Top Ya eres lo que diga Señor Dovexmi Esta canción es mucho más pegadiza Duvi duvi duua Duvi duvi duua Duvi 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 du Agente Pi Es un duro mamí pero vi Para ser mi acuático Duvi duvi duua Podigo de queso al que nadie ha de temer Vos solo hábiles un primor Su pico y cola de castor Su voz es tan ángel que la hace es DMC Es Perri El ornitorrinco Puede llamarlo Agente Pi Perri Hay dicho que puede llamarlo Agente Pi Agente Pi Agente Pi Agente Pi